Gracias por la invitación que me han hecho en este evento tan importante. Yo me llamo Eduardo Quintero, soy arquitecto y trabajo en Forza Creativa. Soy panameño y bueno, a lo mejor lo primero que haré es presentarme un poquito. Yo tuve, la verdad, una suerte fenomenal en que mis papás me dieron la oportunidad de ir a estudiar en Estados Unidos y casi me quedo para allá. Catorce años estuve allá, pues entre estudios y trabajando. Empecé estudiando en la Universidad de Arkansas. Bueno, yo era muy estudioso de niño, así que la verdad mi sueño era ir a Harvard o algo así. Pero bueno, fui a la Universidad de Arkansas. Hace dos o tres años era muy bueno porque Martinelli fue a Arkansas, así que está de moda. Hoy en día mejor no se menciona, pero luego fui a Cornell, una excelente universidad de arquitectura. Luego pude ir a Yale, una universidad de Yale también muy buena y luego pude ir a Harvard. O sea que me la pasé estudiando. Y luego me fui a trabajar, con una suerte tremenda nuevamente, y me pude ir a trabajar en esta empresa que se llama Pelley Clark Pelley, que es de un arquitecto que se llama César Pelley. Probablemente uno de los arquitectos más famosos del mundo, tal vez top 10 del mundo. El hecho de las Petronas, Himalasia, ese edificio famoso, y en casi todas las ciudades del mundo tiene un edificio icónico o importante que es, digamos, la identidad del lugar. Así que esto fue una experiencia fenomenal. Y luego, bueno, con él hice el International Financial Center, el IFC en Shanghai. Hice proyectos en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y luego me dieron la posibilidad de irme a abrir la oficina de Pelley en Miami. Así que ahí también hice proyectos importantes. Siempre estos proyectos eran, aquí en Panamá es casi, no se escucha eso, pero son proyectos, todos eran de mil millones, dos mil millones, son proyectos muy importantes alrededor del mundo. Y bueno, terminé en este, que es en Miami, que por eso abrí la oficina en Miami. Y pues hice el Performing Arts Center, que fue el Carnival Center, y ahora es el Arts Center. Proyectos también muy bonitos, muchos centros de bellas artes pude hacer. Así que eso fue lo que hice. Y se me presentó la oportunidad de que mi jefe me quería mandar a Dubái. Abrir sus oficinas en el Medio Oriente, y al final decidí, pues, no hacerlo. Y pues, en ese momento, buscando qué hacer, en Panamá en el 2007 había bastantes posibilidades. Y se me cruzó por el camino una buena amiga, Diana Morgan, que es del Grupo Morgan y Morgan. Y pues me tentó en venirme a Panamá, y básicamente me raptó al Grupo Morgan y Morgan. Y le hice sus oficinas aquí en Panamá, que son estas, aquí en Costa del Este. Fue el primer proyecto. Yo tenía 31 años, y la verdad, no puedo creer que hayan confiado en mí. O sea, peladito. Y me dieron esa tremenda oportunidad. Y luego, pues, he hecho bastantes otros proyectos aquí en Panamá, y para Morgan, en diferentes lados del mundo. Y, bueno, aquí estoy. Entonces, nada más les digo que oficina probablemente no es la oficina típica en Panamá. Con este, digamos, este currículum que les dije, yo no creo que yo soy el mejor. Esto es, la persona para decirles cómo se hacen las cosas aquí en Panamá, porque yo les he hecho un poquito, combinación de lo que he aprendido en Estados Unidos, de lo que he hecho en Asia, y tratar de hacer las cosas con un nivel probablemente atípico de Panamá. Un nivel de arquitectura bastante alto, que ojalá fuese el estándar, pero bueno, no lo es, lamentablemente. Y eso lo hacemos, una oficina es chiquitita, tenemos nada más 24 arquitectos, y yo hago tal vez dos o tres proyectos al año nada más. Y los selecciono con un cuidado meticuloso. Normalmente, aquí en Panamá, una de las cosas que yo aprendí es que solamente trabajamos o para promotores de muy, muy alto nivel, o para usuarios finales, tipo el grupo Morgan & Morgan, lechos de oficinas de ambanismo, muchos bancos, Global Bank, y al final la clave ha sido encontrar un partner, un promotor que realmente le importe el proyecto. Y normalmente esos son los usuarios finales. Si uno nada más hace proyectos para venderlos, normalmente no se alinean los intereses. Así que casi siempre estoy trabajando para promotores que o van a vivir allí, o van a trabajar allí, o es el dueño del edificio parcialmente. Entonces, eso ha sido una técnica que me ha servido para hacer proyectos que realmente quieren hacer las cosas muy bien. Que más o menos va alineado con lo que yo había hecho antes en mi vida. Entonces, me dijeron que esto se llamaba, ¿cómo desarrollar un proyecto comercial exitosamente? Para mí esta pregunta, la verdad, cuando me la hacía es muy difícil de responder, porque todo es tan relativo en la vida, ¿no? El éxito se puede definir en base a mi éxito, el del arquitecto, el éxito del promotor, o el éxito de la comunidad. Esto normalmente, casi yo diría que el 90% de las veces, los proyectos se afilan más para el éxito del promotor, porque él es el que está pagando a las personas y es el que manda, digamos así, ¿no? En algunas ocasiones el arquitecto tiene la oportunidad de hacer algo un poco especial y también encuentra algo de éxito, pero creo que es la minoría de los casos. Y yo diría que casi, en muy, muy pocos casos, la comunidad es exitosa. Pero lo ideal para mí, un proyecto exitosamente desarrollado sería donde todos ganan. Y esto particularmente, a mí me gustaría pensar que el que gane más sea la comunidad, el bien común. Casualmente hoy estaba en una presentación de la Embajada Británica, donde habló Blandón, habló el viceministro Juan Manuel Vázquez, una gente realmente especial hablando sobre urbanismo. Y básicamente lo que decían, con mucha tristeza, es que la ciudad de Panamá, aunque la ves muy impresionante, de lejos, cuando tú entras en sus calles, esto es un poco triste, y las personas que han tenido la oportunidad de viajar, o las personas de otros países que vienen dicen, me parece que yo aterrizo, yo lo veo, y pienso que Panamá es lo máximo, y lo es. Pero cuando tú llegas al suelo, te das cuenta del deterioro, la desidia, a nadie le importa el espacio urbano. Y le echaban la culpa, deciría que lo que pasa es que ha habido dos cosas. Hay reglas claras, a lo mejor no perfectas, mentemente orientadas, pero el problema son los promotores y los arquitectos. Los promotores que no tienen ningún otro tipo de interés que hacer su propia ganancia, y obviamente el bien común, si sale, buenísimo, pero no van a ningún, o sea, es difícil. Ellos le echaban la culpa al promotor y a los arquitectos, sin escrúpulos, que hemos básicamente hecho proyectos, olvidándonos de esa parte sagrada de nuestra profesión, que es el bien común. Y eso me dolió mucho, hasta me avergonzó un poquito de ser arquitecto, y me gustaría pensar que hay proyectos, promotores que no son así, y arquitectos que no somos así. Pero yo creo que para definir esta pregunta, y hoy me quedé pensando que a lo mejor en vez de todo lo que iba a mostrar, debía haber hecho otra presentación orientada a cómo podemos hacer un proyecto que sea exitoso para la comunidad. Porque al final es lo que a mí me parece que es más importante para Panamá. Y aquí edificios, a mi parecer, tenemos de sobra. Lo que tenemos que hacer es mejores espacios urbanos, y el edificio al final es tan importante, su impacto es tan drástico en la ciudad, que yo creo que por ahí nos deberíamos enfocar. Pero ya tenía la presentación hecha, así que no es de eso que voy a hablar. Lo que les voy a comentar, básicamente, cuando yo trabajaba con este arquitecto tan bueno, se llama César Pelli, él siempre me decía que la profesión del arquitecto era verdaderamente especial, porque había pocas profesiones que combinaban el arte, el poder hacer arte o algo artístico. La parte técnica, o sea, hay algo científico en hacer una construcción, y la parte social, la oportunidad de con tus edificios tocar la vida de muchas personas, ya sea el usuario o las personas alrededor. Y que eso es algo verdaderamente bonito, pocas profesiones tienen esta oportunidad. Entonces, para mí, eso es hacer una cosa exitosa, donde uno pueda manejar estos tres temas de forma donde todos ganen. Se puede hacer algo hermoso, algo que funcione, y algo que aporte a la comunidad. Yo creo que si logramos hacer proyectos así, hay éxito, porque el promotor claramente va a ser un proyecto de valor, valor sostenible, y obviamente el arquitecto se va a dar para lucir, y lo más bonito es que gana la comunidad. O sea que ese sería mi mensaje hoy, ojalá a todos los arquitectos, y a mí nunca se me olvide ese lema, porque creo que es algo importante que tenemos que tener en mente, particularmente en Panamá, donde las divisiones sociales son tan drásticas, que están en nuestras manos, y es hasta un poquito impresionante que los arquitectos y los promotores tengamos en nuestras manos el porvenir de casi una comunidad. Y lo hacemos a través de nuestros edificios, y el impacto que se hace en la ciudad, en las calles y en las aceras. Así que yo lo tomo muy en serio esa parte de hacer las cosas bien para la comunidad. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Que en mi oficina, y bueno, lo que he aprendido, para poder tratar de equilibrar todas estas cosas, porque al final no se puede ir la balanza hacia un lado, ni hacia el otro. Si solamente hacemos proyectos que son buenos para la comunidad, probablemente no van a ser exitosos en todos los campos. O sea que tiene que ser bien orquestado. Y nosotros hemos encontrado que hay cuatro temas claves, que para nosotros es un poquito como una ensalada, cuando vamos a diseñar. Los cuatro temas son el contexto. Disculpen si está en inglés algunas cosas. El contexto, que es el entorno. Hay que prestarle atención al entorno. A la sostenibilidad ambiental. Un edificio tiene que prestarle atención a la sostenibilidad ambiental. Tres al programa. Hacer un edificio de oficinas, no es lo mismo que hacer un edificio de apartamentos. Y lo que es la historia, que para mí es la poesía. Que todos hemos ido a un edificio, tal vez en Panamá o en otro lado, que no se nos olvida. Que la experiencia de haber estado ahí es inolvidable, que nos llegó dentro. No es necesariamente ninguna de las otras primeras tres cosas, sino algo tenía, algo mágico. Entonces, para mí, son estos cuatro componentes que hay que ir echando, a veces un poquito más de uno o un poquito más del otro, como una buena ensalada, hasta que tienes la mezcla perfecta para el proyecto perfecto. Y les hago un ejemplo. Esta receta que yo utilizo, probablemente hay arquitectos que tienen que estar perfectamente mal. Por ejemplo, un arquitecto más famoso del mundo, Frank Gehry, que hizo el Museo de Universidad, él sigue mayormente el de la historia, la poesía. Sus proyectos son mayormente poéticos. Y clave está en que un edificio, por ejemplo, del Guggenheim en Los Ángeles, se ve muy parecido al Disney, el Concert Hall en Los Ángeles. El de Bilbao en Los Ángeles. Eso quiere decir que su forma no corresponde necesariamente al propósito. Uno es un museo y el otro es un centro de bellas artes. Tampoco a la sostenibilidad ambiental, porque tienen los mismos materiales y probablemente tampoco al contexto. Pero son los edificios más famosos del mundo. Y el valor que le ha dado a las ciudades es inmenso. Sé que yo no digo que esta es la receta perfecta, pero en mi caso yo pienso que Panamá no debería ser el escenario para arquitectos hacer sus sueños. Es más bien, creo que tenemos que trabajar en lo más primordial, que es lo que digo, que las cosas funcionen, obviamente se vean bien y que aporten. Entonces, les voy a dar casos de estudio que hemos hecho. Por ejemplo, este es Global Bank Santa María. Esto en la parte de negocios de Santa María, que existe el corredor aquí. Esta es la parte residencial, la Castilla del Mar. Y este pedacito chiquito es la parte, el Santa María Business District. Y ellos tienen un lote aquí frente al corredor. Las normativas siempre muy importantes, hay que tenerlas en consideración. Ahí las normativas son que nada más puedes llegar a una cierta altura. Y a diferencia de las mayores instituciones de Panamá, que sí pueden ir casi de forma ilimitada, aquí están limitadas a una altura. Eso es muy importante considerarlo. Y eso es respuesta al contexto. Aquí les voy a tratar de mostrar cómo respondimos al contexto, luego cómo respondimos a la parte ambiental, cómo respondimos a la parte del programa y luego a la parte de la poesía. Tratando de entremezclar para conseguir un proyecto exitoso. En la parte del contexto, bueno, entendiéndolo. Y como bien lo decía el señor Alaria, los edificios normalmente aquí en Panamá usan la configuración del estacionamiento abajo, un podio y el edificio arriba. Esa es la configuración típica en Panamá. Pero en un lote como el que tenemos, donde tienen la altura limitada, poner un estacionamiento sobre tierra te está restando áreas que podrían ser vendibles. O sea que, nuevamente, el edificio tiene que responder a este contexto. Y después de haber estudiado eso, y ha estudiado los pros y contras, estudiamos que, ok, si un edificio lo hacíamos tipo podio, como lo que está en la izquierda, yo creo que todos los edificios en Santa María, casi todos, a excepción de largos, están hechos así. El edificio sobre el podio tendría todo un área con vistas inigualables, pero usada para estacionamiento. En cambio, si tú pones el estacionamiento detrás, y además son lotes muy largos, los estacionamientos detrás tienen todas las propiedades a la mejor vista. Entonces, la respuesta de cómo organizar el edificio responde al contexto y a sus limitantes. Luego, más allá, cuando vamos entendiendo un poquito más, como bien decía también el señor Alari, hay estándares ya internacionales básicos que tú no puedes tener columnas en el medio de las oficinas, hay una distancia máxima entre el vidrio, hay la parte profunda de la oficina para que pueda entrar la luz y no tengas que utilizar tanta electricidad. Hay muchísimos estos estándares, pero es muy difícil aplicarlos si tienes un edificio tipo podio, porque te quedan plantas muy amplias donde forzosamente tienes que poner columnas, porque son lotes muy amplios. Los pasaban en Global Map. En cambio, aquí lo que hicimos es que como es una cosa estrecha, tienes los estándares de los 8 metros, 10 metros, o lo que fuese, donde no tienes columnas y te entra la luz natural. Entonces, también hacía sentido de esa forma. Bueno, este era básicamente otro proyecto donde, mejor les muestro más las fotos, donde, otra vez, el contexto, la sostenibilidad, el programa y la poesía hacen de un proyecto exitoso. Estas son las vistas donde hay una plaza enorme en el medio, todo con una cierta razón y ningún carro por ningún lado. Y bueno, esto es. Techos Verdes, en Santa María también. Mi percepción es de que hay un saludable descenso, pero siguen habiendo proyectos interesantísimos que me tienen sumamente ocupado y todos los arquitectos están que no se dan abasto. Así que, yo creo que los arquitectos somos, digamos, los primeros en sentir o la recesión o el auge, porque la construcción se da mucho después, ¿no? Pero, a mi parecer, hay de sobra trabajo, pero saludablemente menos. Yo creo que esa es la tendencia, pero por diferentes motivos. Uno, porque los costos de construcción y los precios de venta cada vez son mayores y esos grandes apartamentos enormes se están cada vez limitando más. Igual en el mundo corporativo. Las oficinas tienden a ser cada vez más pequeñas con módulos de open space para que puedas meter más personas en poco espacio. Y me parece que el futuro de la ciudad, si queremos una ciudad sostenible, es de que las personas vean el atractivo de mudarse en la ciudad, tal vez en espacios más pequeños, pero que no necesiten carro y puedan movilizarse en transporte público. Y tratar de quitarle un poco de impacto a las periferias. Pero bueno, siguen habiendo muchos proyectos en la periferia todavía. Hay como ahora mismo un dilema de por dónde se va la ciudad. Si son edificios que ya se comienzan a ver en Chorrer y arraejan apartamentitos chiquitos, ver sus casas. Pero para mí el futuro de la ciudad es que hay que fomentar que no se hagan muchas más casas, porque de bastas, lo chiquito que somos, nuestra vocación es ser compactos. Y hay que buscar formas urbanas compactas. Ese es mi punto de vista, que permite que no sean grandes inversiones en infraestructura cada vez más lejos, sino menores inversiones, más cerca de la ciudad, y se hace factible transportarse en transporte público. Así que los apartamentos chiquitos, casitas chiquitas más cerca, para mí es la tendencia.